En este modo pandemia, en esta forma virtual, nos encontramos. Como ustedes saben, a lo largo de este último año y medio, en este nuevo método tuvimos la oportunidad de compartir varios encuentros del Council, pero sin dudas que tener un foco o un enfoque o un capítulo puesto en Argentina para nosotros es muy importante, entendiendo el rol y el trabajo que a lo largo de muchos años el Council ha hecho para fortalecer las relaciones, las inversiones, el encuentro cultural y de alguna manera el vínculo entre Estados Unidos y la Argentina. Así que obviamente agradecerles y agradecerles las tantas oportunidades que en los últimos dos años he tenido de trabajar y de compartir ideas al lado de ustedes. En primer lugar me gustaría plantear la Argentina después de la pandemia y la política después de la pandemia, porque aspiramos a que en algún momento, a partir de lograr la inmunización, a partir del trabajo de vacunación, a partir del esfuerzo de inversión en el sistema sanitario podamos superar y salir a la vida que queremos los argentinos y que queremos a nivel global. Y me parece que eso, entendiendo que impone una tarea de reconstrucción, que en el caso de la Argentina es una reconstrucción doble, porque viene de un proceso de deterioro social que fue descripto a lo largo de la mañana por distintos oradores, de deterioro económico que fue descripto a lo largo de la mañana por distintos oradores, pero que sin duda nos obliga a parar la pelota y a pensar el para adelante, no solamente por la pospandemia, sino por el futuro y la reconstrucción de la Argentina. Y en ese sentido es indudable que tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Si uno analiza fríamente lo que se ha escuchado a lo largo de la mañana, desde distintos sectores de la política hablamos de encuentros, de consensos, de acuerdos, pero después la realidad en el ámbito de los consensos, del diálogo y de los acuerdos que es el Parlamento, no refleja ese camino o ese deseo que desde distintos lugares de la política vamos expresando. Y sin duda que, más allá de este proceso electoral que está viviendo la Argentina en esta etapa, hay que pensar la Argentina después del 10 de diciembre y hay que pensar la Argentina después de la pandemia. Y yo me animo, tal vez, a dar un paso más respecto del título de la búsqueda de grandes acuerdos porque en los títulos la sociedad argentina va perdiendo las ilusiones y me parece que a esos títulos hay que ponerle contenido. Y creo que es fundamental que a partir del 10 de diciembre encontremos un mecanismo que nos permita establecer por lo menos 10 acuerdos básicos para la construcción de la Argentina de los próximos 20 años. Entendiendo además que los mejores momentos de la Argentina partieron desde el punto de vista social y económico de principios que fueron rectores de procesos de crecimiento con inclusión. El equilibrio fiscal, el superávit comercial, el tipo de cambio competitivo, un régimen de acumulación de reservas, una mirada exportadora del capital humano y de los productos argentinos. Sin duda fueron pilares de procesos de crecimiento de la Argentina que además permitieron, cuando tuvieron un Estado presente, tener la posibilidad de tener inclusión social. Y creo que eso debe ser tal vez el paraguas rector de esos principios o de esos acuerdos. Ahora, a esos acuerdos hay que ponerle nombre y apellido. Sin duda es que en la revolución de la tecnología y el conocimiento, en la revolución de la información que estamos viviendo en este mundo y en este contexto, el primer acuerdo tiene que ser alrededor de construir un sistema educativo del siglo XXI. Argentina tiene un sistema educativo nacido y construido a la luz de la revolución industrial. Los módulos, el presentismo, los uniformes, son parte del diseño de la preparación que Sarmiento en su momento construyera para, de alguna manera, diseñar el camino de ingreso del educando al proceso industrial. Y hoy tenemos que preparar nuestra educación y nuestro sistema educativo para el siglo XXI. Y eso requiere de acuerdos y de una mirada de largo plazo y de una comprensión de este mundo o de esta era digital que además nos obliga a todos los dirigentes políticos a despojarnos de miradas mezquinas de interés y tener una mirada de largo plazo respecto de la construcción de capital humano de la Argentina. El segundo, claramente, es romper la idea de la pobreza cristalizada. Argentina debe salir y debe lograr un acuerdo de todas las fuerzas políticas para salir del esquema de programas sociales y ir al esquema de programas de empleo y capacitación laboral para construir un puente de reingreso al mercado de trabajo de aquellos que, de alguna manera, fueron asistidos por el Estado en la emergencia, pero que la emergencia no se puede transformar en lo permanente. Y en ese sentido, volcar a los instrumentos del Estado, tomando como ejemplos, inclusive otros ejemplos del mundo, la fusión de las dos Alemanias obligó al Estado a preparar las nuevas capacidades laborales y de alguna manera le dio o rompió las asimetrías que existían entre distintos sectores de las dos Alemanias y permitió incorporar a mucha gente al mercado de trabajo. Y ese es un desafío de largo plazo que, sin mezquindades, que sin andar echando culpas, la dirigencia política también se debe poner. Claramente, el tercer gran desafío que debe juntar a la dirigencia política en una mesa para ponernos de acuerdo en la sustentabilidad de largo plazo de la Argentina es respecto de la matriz de endeudamiento de la Argentina. Argentina debe asumir un compromiso político de que ninguna fuerza política va a tomar deuda para otras cuestiones que no sean infraestructuras o instrumentos de desarrollo intergeneracional o programas socioeducativos de impacto intergeneracional. Tenemos que entender que el corriente lo tenemos que financiar con nuestro trabajo y nuestro producido y, en todo caso, el largo plazo financiarlo con instrumentos que nos permiten construir intergeneracionales de largo plazo. Y creo que ese también es un acuerdo que, de alguna manera, debe tener parámetros, definiciones de todos los sectores de la política para que los recurrentes procesos de endeudamiento y crisis no vuelvan a suceder en la Argentina. El otro gran desafío tiene que ver con la matriz exportadora de la Argentina y, en ese sentido, sin duda, que en la potencia del sector agroindustrial de la Argentina, en la potencia de la producción de proteínas de la Argentina, está el desafío de dar un salto de calidad que nos dé, digamos, de alguna manera, solvencia desde el punto de vista de nuestra balanza comercial. Hay que ponerle segundo y tercer piso al campo, hay que transformar la proteína que exportamos desde una lógica de productores primarios en proteína elaborada con valor agregado, partiendo de una premisa muy simple, que es que cuando uno exporta una tonelada de un producto como el trigo, por ejemplo, exporta 200 dólares y un empleo, cuando exporta harina, exporta 400 dólares y tres empleos, y cuando exporta fideos, exporta 1.100 dólares y 11 empleos. Y Argentina tiene que aprovechar la potencia y la calidad de su producción de proteínas para agregarle valor y agregarle trabajo argentino. El quinto punto que me parece que la política debe, en una mesa, definir como un marco de acuerdo es respecto del otro gran potencial que tiene la Argentina alrededor de lo que son sus energías, tanto las energías tradicionales como las renovables, como sus productos primarios mineros. También ahí con un desafío que es el de agregar valor, porque en definitiva, cuanto más valor agregamos, más, de alguna manera, empleo generamos. Y en ese sentido también, generar compromisos, políticas de largo plazo, con metas revisables que nos den la posibilidad de que gobierne, quien gobierne en la Argentina, tengamos el mismo sendero en esa materia de generación de dólares para la Argentina y de empleo para los argentinos. Ahora, obviamente que esto también tiene que tener presupuestos mínimos ambientales acordados por toda la dirigencia política. La Argentina hoy es un país con, de alguna manera, un balance que globalmente nos enorgullece, pero también nos obliga a levantar la voz y a plantear la revisión en el marco global de algunos parámetros a la hora de calificar los países. Argentina es deudor desde lo financiero, pero es acreedor desde lo ambiental. Y entonces debemos encontrar un punto de equilibrio entre esa deuda desde lo financiero que en algún punto también es producto del desarrollo de otros países y del subdesarrollo de la Argentina y esa creencia de lo ambiental que de alguna manera tiene consecuencias desde el impacto socioeconómico para que, digamos, la mirada global de nueva agenda ambiental, de agenda sustentable, ponga sobre la mesa la necesidad de que se valore, se cuantifique lo que ponen los países en vías de desarrollo que de alguna manera son acreedores desde el punto de vista positivo ambiental. Me parece que el otro tema central para, o el séptimo punto por ponerlo de alguna manera para plantear, digamos, con nombre y apellido los acuerdos que la Argentina debe recorrer tiene que ver con la regulación, los incentivos fiscales y los procesos de desarrollo de los sectores de capital humano. Si hay una cosa que ha caracterizado a la Argentina es la elegibilidad por el talento, la creatividad y la formación de su gente. Y entonces todos los instrumentos que asociados a estos procesos de producción y al sistema educativo que definamos nos permitan darle la posibilidad a la Argentina de ser exportador de talento, de conocimiento, de generación, de desarrollos a partir de las oportunidades que nos generan las nuevas economías o el mundo de las economías tecnológicas, sin duda que tiene que tener un fuerte respaldo del Estado y un marco regulatorio que tenga consenso amplio de la política para darle previsibilidad y largo plazo. Después me parece que hay un octavo acuerdo que la política no puede dejar de despreciar y no puede dejar de mirar, que es la autorregulación y el autocontrol de la política. Y cuando me refiero a la política no me refiero solo al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo sino a los tres poderes del Estado. Tenemos que tener mecanismos de control, de calidad del funcionamiento de los tres poderes del Estado y tenemos que tener mecanismos de calificación, seguimiento y cumplimiento de metas de los tres poderes del Estado para que además esa estabilidad que pretendemos que la Argentina tenga desde el punto de vista de las normas en el mediano y largo plazo tenga mecanismos de control que permitan detectar o señalar aquellos que se desvían. El mejor ejemplo es, digamos, un marco normativo definido por el Parlamento que después muchas veces es distorsionado por la libre interpretación de la voluntad del legislador por parte de distintos jueces en nuestro país. Sin duda que además el otro desafío que tenemos es un cambio en nuestro servicio exterior entendiendo que el mundo ha cambiado. Argentina tiene que establecer un sistema de nuevos premios y castigos de acuerdo a la capacidad que tenga cada uno de nuestros embajadores cónsules de generar la venta de trabajo argentino al mundo, de generar la apertura de nuevos mercados, de generar la posibilidad de que en cada rincón tengamos con un tablero de control la oportunidad y la posibilidad de darle a cada empresa argentina, a cada trabajador argentino de alguna manera herramientas desde el rol que cumple para el Estado en este nuevo mundo que es de desafíos comerciales y no de guerras frías de inteligencia o de armamento indudablemente el servicio exterior tiene que adaptarse a esa nueva realidad. Y por último y me parece que central también para entender la Argentina que debemos obligarnos a construir sin dudas centrales establecer un nuevo acuerdo federal no solo desde el punto de vista fiscal porque muchas veces pareciera que la discusión federal tiene solo que ver con lo tributario solo que ver con los recursos sino un régimen que defina muy bien responsabilidades y recursos del Estado federal de los estados provinciales y de los estados locales entendiendo que cada uno tiene que tener recursos y derechos pero también obligaciones en un marco y en un desarrollo de un proceso de desconcentración que necesita la Argentina porque si hay algo que también desnudó la pandemia es que el área metropolitana de Buenos Aires o las áreas metropolitanas o los conglomerados urbanos de las regiones más pobladas del país mostraron la debilidad que representa esa enfermedad de macrocefalia de estar mirando todo concentrado y no tener un desarrollo federal entonces sin duda con instrumentos con inversiones logísticas con una mirada puesta en el largo plazo pero sobre todas las cosas con una definición clara respecto de derechos y obligaciones de cada uno tenemos que ir hacia un nuevo acuerdo federal yo creo que y para ir cerrando creo que es importante que terminada la elección entendiendo que la responsabilidad de la construcción o de la reconstrucción de la Argentina es de todos y entendiendo que esa responsabilidad requiere de acuerdos en los que todos vamos a tener que ceder un pedacito para poder construir digamos una casa común es muy importante que haya una mesa que haya un temario que haya acuerdos básicos que le den a la Argentina 20 o 30 años de un proyecto de desarrollo de país gracias gracias Sergio por tus reflexiones que obviamente coincidimos y ojalá que el próximo año nos encuentre de la manera presencial así que te enviamos un abrazo a la distancia que el próximo a la Argentina sea un abrazo